Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy toca un nuevo capítulo de la serie Cera 2000 y ya empezamos con las civilizaciones, ¿vale? En este número 35 vamos a ver a los unos, voy a intentar hacer un análisis un poquito detallado y espero que no sea muy difícil de comprender. Entonces, voy a empezar un poco explicando los bonos de las civis, ¿vale? Y comparándolos con el H normal y el World of Kindness, ¿vale? Entonces, en la pantalla tenéis ambos y empezaremos por los unos. Los unos, básicamente lo que cambian con respecto al World of Kindness y al H normal es que los arqueos a caballo son más baratos en el World of Kindness, perdón, son más caros y que tienes la opción de desarrollar marauders que te da la posibilidad de crear tarcanos desde el establo, ¿vale? Esas serían las dos diferencias, ¿vale? Pero entonces hay más cosas. Tendríamos que hablar que los unos es una civilización con bonus tanto militar como económico. Militar sería el reducido coste de los arqueos a caballo, que los establos como bonificación de equipo trabajen más rápido, que eso también afecta al uno contra uno, por si alguien lo dudaba. Y también el hecho de, el bonus económico sería el hecho de que no necesitas crear casas, ¿vale? Entonces la gente esto a lo mejor no lo ven como un bonus económico, pero sí lo es, porque no es el hecho de que no tengas que invertir en construir la casa, sino que además ese aldeano que está haciendo las casas no las está haciendo, está trabajando, ¿vale? Porque tú cuando construyes una casa ya estás perdiendo el tiempo en que el aldeano se desplaza hacia la casa entre el tiempo en el que construye la casa y el tiempo de vuelta. Entonces esos tiempos es que, el tiempo que los aldeanos de los unos no invierten, ¿vale? Entonces esto, es cierto que en el World of Kingdoms al ser las casas más baratas, pues también es un poquito de nerfeo, ¿no? No es algo muy notable, pero si es 5 de madera que se abran por cada casa, así que tampoco es algo que marque una diferencia a muy corto plazo, pero es algo que les ayuda, ¿vale? Entonces, los arqueos a caballo son más baratos en el World of Kingdoms, pero no me refiero hablando de los unos, sino en general, ¿vale? En el H normal los arqueros cuestan 40-70, 40 de madera, 70 de oro. En el World of Kingdoms cuesta 40 de madera, 60 de oro. Les han reducido el porcentaje, pero más o menos se queda parecido. Si no me equivoco, creo que son 30 de madera, 52 de oro para los unos en el H normal y en el World of Kingdoms serían 36 de madera, 54 de oro. Lo cual me parece un cambio muy bueno en esto. Este cambio me parece un cambio inteligente porque al bajarle el bonus a los unos no les hace ser tan fuertes en castillos porque en el H normal es ridículo que todo el mundo hace arqueros a caballo con unos y el hecho de bajarles el precio general, ¿no? De la unidad en sí hace que sea un poquito más vistoso para otras civilizaciones que las puedas hacer, que las puedas afrontar. Entonces, ahora se ven arqueros a caballos quizás con mongoles, se pueden ver arqueros con sarracenos porque son más baratos, ¿no? Entonces, ese es un nerfeo, pero creo que es un nerfeo positivo porque añade que en otras civilizaciones también utilicen arqueros a caballos. Mientras que en el H normal rara vez lo verás. En Imperial alguna vez lo ves, pero muy poco, ¿vale? Con otra civilización que no sea unos. Bien, entonces vamos a entrar un poco ya en la jugabilidad. Entonces, los unos... Es una civilización muy versátil. Voy a intentar explicar esto y es que significa que tienen... Son una unidad muy... Una civilización muy completa. En lo que se refiere a unidades útiles. Tanto en uno contra uno como en equipo. Pero esto va a centrarse más en uno contra uno. Entonces, tienen buen feudal. Tanto early feudal... Early feudal es cuando empieza la lucha en feudal. Es decir, los primeros dos minutos de feudal. Los llamamos early feudal. Ahí es muy peligroso también. ¿Vale? Porque puedes hacer cualquier estrategia. Luego tenemos muy buen feudal. Porque tienen todas las mejoras. Es decir, si te quedas en una lucha de feudal. Posiblemente el uno sea el más peligroso. La más peligrosa de todas. Dado que sus establos trabajan más rápido. Así que te puede acumular mucho más scouts. Y como digo. Es prácticamente peligrosa en todas las edades. Y en todos los momentos de juego. Incluso en post imperial. En uno contra uno. Si te quedas sin oro. Tiene todas las tecnologías prácticamente. Lo único que le falta sería la armadura. De los alabarderos. Que es el más cuatro. Bueno, de la infantería. No solo de los alabarderos. Y quizás lo único que le falte sería la infantería buena. Porque contra una civis tipo bizantinos. Al fin y al cabo. Si tuviese campeones sería mucho más efectivo. Pero no es el caso. Así que los unos van a flojear en ese aspecto. Vale. Vamos a hablar un poco de los counters también. Entonces. ¿Qué civis serían las más fuertes y menos fuertes que yo considere? En el hecho normal. Los unos sufren mucho contra las dos mesos. Pero bueno. No son los unos. Cualquiera. ¿Vale? De hecho en Arabia. Casi todo el mundo considera. A los unos como top 3. Porque estarían. Aztecas, mayas. Y luego estarían los unos. ¿Vale? ¿Y por qué es esto? Básicamente porque las dos civis. Hacien en mesos. Tienen un bonus económico fuerte en el age. Porque sería. Y tienen un drus fc muy fuerte. ¿Vale? El drus fc de los aztecas y los mayas. Es el mejor de todos. Y entonces ahí es donde sufre mucho. Y la cosa es que cuando tú quieres tener el punto fuerte. Es decir. Aunque los unos tengan un buen early feudal. Feudal. Tengan buen castillos. Los aztecas todavía son mejores. Por lo bonos que tendrán. Ya lo veremos en su respectivo momento. Pero lo que hace es que. Los unos cuando más se alargue la partida. Van a estar un pelín más fuertes en castillos. ¿Vale? Pero llegará el punto en el que. En el que los aztecas van a cambiar a imperial. Entonces si tú estás haciendo arqueros. Imaginaos. Haces drus fc. Que es prácticamente lo que puedes hacer. En estos matchup. Y. Y los dos. Si estás haciendo arqueros. El que va a tener una transición más rápida. Siempre va a ser el ameso. Porque va a cambiar a águilas. Al mismo modo. Hay muchas estrategias. No digo que siempre vais a hacer drus fc. Pero si hacéis. Por ejemplo. Si el mapa está abierto. Quizás el uno es donde tenga más peligro. Pero. Si vais hombres de armas. Siempre van a salir ganando ellos. Porque además luego la transición a arqueros. Por ejemplo. Para el maya va a ser mucho mejor. El azteca luego tiene guerrillas. Entonces vais a llegar al mismo punto. ¿Vale? El azteca y el maya. Siempre te va a llevar al punto. En que tengas que. Jugar. Hacer arqueros. Y entonces ahí es cuando ellos. Cambian a imperial. Y te dan el palo con los águilas. Por eso os digo que son muy peligrosos. Se puede ganar. Es decir. Uno es una civilización que puede ganar a cualquiera. Y puede perder con cualquiera. Así que según como elijas. Eso es lo bueno que tiene. Que puede. De mucha variedad. Y la peor de todas. O sea. Contra sarracenos. Y me diréis sarracenos. Eso no es muy. No se ve nunca. ¿No? Que elija la gente sarraceno. ¿Vale? Los sarracenos es una civil. Que no tiene ningún monos económico. Entonces es una civil. Que la hace lenta. ¿Vale? Pero. Si el uno comete el fallo. De dejar al sarraceno. Que llegue a imperial. Y haga mamelucos. No tiene nada con que parar eso. Si el sarraceno llega. En una posición decente imperial. Revienta al uno. Los mamelucos. Lo revientan todo. Si lo podéis comprobar. Si jugáis cómete total. Que cuando te toca el sarraceno adelante. Estás condenado. Vale. Y en el World of Kingdoms. Aparte. Yo creo que Azteca, Maya e Inca. Que quizás. Ahora mismo están. Están siendo. Protagonistas en el meta. ¿No? Yo diría que les cuesta a los unos. Hay dos civis que. Quitando esas tres. Que no vamos a hablar de ello. Porque el meta también no está decidido. Así que no sabría deciros. Si están muy. Muy por encima. ¿No? Yo creo que los unos. Tienen más posibilidades. Incluso que en el Age normal. La otra que podríamos decir. Las dos que sí que creo que son muy. Muy. Muy complicadas. Y hasta un punto imposible ganar. Serían. Indios y Bereberes. Los indios por los camiones imperiales. El uno no tiene nada. Para matar los camiones imperiales. Es decir. Los alabarderos no los matan. Porque si el indio te hace. Camión imperial. Y tú tienes alabarderos. Si lo acompaña con cualquier. Tipo artillero manual. O en su defecto. Guerris. Que es. No necesita oro. No haces nada. ¿Vale? Obviamente el mejor combo. Tanto para matar. Para matar este tipo de civilizaciones. Sería que el. Que el uno salga alabardero. Arquero a caballo. ¿Vale? Pero aún así. Os digo que. Llegar al punto. En que te. Es que. Te mate todo. Es muy. Si llegáis a ese punto. Estáis muertos. Es decir. Los unos. Tienen que intentar ganar. A los indios. Antes de llegar a imperial. No hay. No hay otra opción. Y lo mismo. Contra los aracenos. Y lo mismo. Contra los berberes. Que. Los berberes. Pues encima. De tener los arqueros. A camello. Que. Son counter. De los arqueros. A caballo. Si le añades. Que tienen un 20% de descuento. En las unidades de caballería. Y te pueden sacar camellos. Pues. ¿Qué hacemos? ¿No? Si te. Si te consigue hacer el combo. De camello pesado. Y camello. Arquero a camello. No hay nada que el uno pueda hacer. ¿Vale? O sea que esos son. Digamos los dos matchups. Más complicados. Porque eso si que no tienen opciones. No tienen opciones. Es incluso más complicado. Ganar eso. Si se llega a ese punto. Que un inglés. A. A un godo. ¿Vale? Y. Entonces no hay muchas opciones. Ahí tienes que jugar. Contra Star Civis. Muy. Muy agresivo. Entonces. Como veis. Eso es lo bonito también del Age. ¿No? Que te permite. Un poco. Te da esa libertad. De elegir. Lo que hacer. Y tienes muchas opciones. Entonces. En este caso. Cuando te toque. Cuando tengas una Civis así. Lo más importante es jugar agresivo. Porque. Sabes que si llegas a late game. Que late game sería la partida más avanzada. Estás condenado. Vale. Ahora nos vamos a centrar un poco. En las estrategias de uno contra uno. Y voy a hablar de las que hemos visto. En los capítulos de la serie 0-2000. No voy a hablar de otras más. Porque. Creo que no sería muy. Conveniente. Dado que no las hemos visto. Entonces. Vale. Al uno contra uno. Como os digo. Es una civilización muy versátil. Entonces. Puedes hacer lo que quieras. Te puedes hacer torres. Puedes hacer hombre de armas y agresivo. Puedes hacer hombre de armas y defensivo. Druz y FC. Scouts. Arqueros. Y Druz. Pase rápida feudal. Todo lo que tú quieras. Vale. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué me encantaría yo? ¿Qué es lo que más útil? Vale. Los unos tienen un pase rápido feudal. Es decir. No me cuesta mucho hacer un pase rápido feudal. Con otras civis que no tengan ningún bonus económico. Hay que hacerlo mucho más preciso. Pero los unos te dan un poquito de libertad en ese aspecto. Y es bastante sencillo. Hacerlo. Entonces. ¿Cuál sería quizás. O bajo mi punto de vista. ¿Vale? La estrategia más potente con los unos. Pues posiblemente salir scout sea muy muy importante. ¿Por qué? Porque aparte. Normalmente lo que vas a querer hacer con unos. Es hacer arqueros a caballo en castillos. Entonces. Si sales con establo. De primeras. Ya tienes la opción de desarrollar tanto ganadería. Como desarrollar pureza. Entonces. Los unos. Es una civilización. En la que. En castillos. Si acumulan muchos arqueros a caballos. Es una amenaza muy grande. ¿Vale? Y en feudal. Es muy peligrosa. Igual como he avanzado antes. Porque. Tienen todas las mejoras. ¿Vale? Todas las mejoras. Es decir. Tienen pureza. Tienen la. Bueno. En realidad. Todas las civilizaciones. Tienen todas las tecnologías de la herrería. En feudal. Pero lo que añade. Que una civilización sea más peligrosa. O no. Serían pureza. Es decir. Si el scout. Si los scout. Llegan a tener todas las mejoras. En feudal. Y si aparte. Consideramos que los establos de los unos. Trabajan un 20% más rápido. Los scouts. Es la unidad más peligrosa en feudal. ¿Vale? En early feudal. Ya hemos hablado. Que son los sombreros de armas. Pero una vez avance la partida. Los scouts. Porque tienen mucha movilidad. Tienen mucha vida. Y tienen mucho aguante. Y destruyen todo. Entonces. Si tú acompañas a los scouts. Con arqueros. O con guerrillas. O incluso scouts solo. Puedes hacer un destrozo. Entonces. A mí me gusta mucho. Con uno salir scout. ¿Vale? No significa que. Por eso sea la única estrategia. Ya os digo que podéis salir. A hacer cualquier cosa. Y me gusta hacer scouts. Para luego tener la libertad. Tanto de elegir. Si quiero hacer arqueros. Si quiero hacer guerrillas. Si quiero cambiar arqueros a caballo. Ya tener el establo hecho. ¿Vale? También me parece muy bueno. El drus fc del euro. Es decir. Si tienes un mapa. Un poquito. Fácil de cerrar. Hacer un drus fc. Es muy bueno. Y claro. La cosa es que los unos. Puedes jugarlo de dos formas. Puedes jugarlo. Drus fc arqueros. O drus fc arqueros a caballo. Entonces. Esto dependerá. De si te están presionando mucho. Y necesitas ejército. O. De. Como quieras. O como lo veas tú. Porque. Hay una cosa buena de los arqueros a caballo. Y otra cosa mala. La buena es que. Cuando tienes todas las mejoras. Tienen mucha vida. Y son muy fuertes. Pero hasta que consigas ese punto. Los arqueros. Los ballesteros. Perdón. Van a ser incluso mejores. Porque los ballesteros. Tienen uno más de rango. Si te va a venir mejor. Para mí crear contra. Si el enemigo tiene guerrilla y arqueros. Te va a venir mejor. Para mí crear contra eso. Y. No necesitas tanto invertir. Porque solo es una mejora. De 125 de comida. Y 75 de oro. ¿Vale? Mientras que los arqueros a caballo. Luego vas a tener que. Al principio. Tienen uno menos de rango. Que los ballesteros. Y no tienes pureza. Es decir. Tienen más o menos. Tienes 40 de. No. 50 de vida. Entonces. Tampoco les hace tan tanques. ¿Vale? Porque ese uno de rango. Se nota. Sobre todo. Si consideramos. Que es el mismo rango. Que tendría un arquero. De feudal. ¿Vale? Entonces. Esa es la cosa. Que los arqueros a caballo. Para salir. Aparte. Necesitas esperar a la de los castillos. Mientras que tú. Si vas a hacer. Drus. FC. Y haces. Arqueros. Lo que vas a conseguir. Es que vas a tener. Vas a llegar a castillos. Ya con 5 o 6 arqueros. Y vas a poder hacer el daño. Mientras que si quieres esperar. A subir a castillos. Para hacer arqueros a caballo. No vas a poder hacer daño. Tan pronto. ¿Vale? Bien. Yo creo que más o menos. Hablamos un poco. Los hombres de armas. Pues como os digo. Tienes. Tienes libertad de hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. No lo tiene mucho más. Entonces voy a hablar un poquito. Ahora de cómo jugar. Con los unos en team game. O cuáles serían sus puntos fuertes. Los unos. Como al ser muy versátil. ¿Vale? El hecho de que tengan ariete de asedio. Tengan todas las mejoras de arquero a caballo. ¿Vale? Nuevamente. Yo juzgo a una civilización buena de lateral o no. Según sus bonus. En este caso tiene bonus económico. Y según sus unidades militares. Aquí no importa tampoco la economía. Que sí. Es importante. Pero no tanto. Porque. Es una civilización de apoyo. Es decir. Lo importante va a ser el central. Más que el lateral. Entonces los unos. Vale. Para ambas. Pero si hablamos de lateral. Si la vemos de lateral. El uno. Debe cambiar a arquero a caballo. Entonces. Nuevamente saldremos arqueros. Por regla general. A no ser que la partida se vuelva loca. Pero. En el meta sería. Salir arquero. Cambiar a ballestero. ¿Vale? Pues si los tenemos vivos. Si veremos casi todos los arqueros. Quizás no compense hacer ballestero. Porque. Cuando subamos a castillos. Sí vamos a tener economía. En este aspecto. En este caso. Dado que vamos a subir mucho más tarde. Que si hacemos un druz FC. Vamos a tener economía. Para salir arquero a caballo. ¿Vale? Y meter pureza. Meter ganadería. En team game. Es muy importante también la dactilera. Así que también lo recomiendo. Y balística. ¿Vale? Entonces normalmente en team game. Vais a priorizar estas mejoras. Es decir. Vais a hacer incluso. Depende de lo agresivo que estéis jugando. Obviamente yo no. Pero si estáis jugando muy agresivos. Es muy importante priorizar dactilera y balística. Más que en uno contra uno incluso. ¿Vale? Porque uno contra uno podéis valorar un poco como. O sea. Si lo necesitáis o no. Pero en team game. Va a ser siempre muy importante. Porque no vais a saber. No vais a poder. Tener un. Digamos. Un recuento de las unidades militares. Que tienen los dos. Tanto el. Vuestro enemigo. Como el pocket. El central. Entonces. Y también otra de las cosas buenas que le hacen de lateral. Como os digo. Es que tiene ariete de asedio. Entonces. Lo ideal sería que el lateral. Acabe saliendo. Arquero a caballo pesado con ariete de asedio. A no ser. Que vuestro central. No tenga paladín. Si vuestro central no tiene paladín. O imaginad que es una civil de arqueros. En ese caso. Seguramente tendréis que hacer arquero a caballo. Y luego. Cambiar a jinete. Y posiblemente en ese caso. No. No se interese hacer tanto de astilera. Como balística tan pronto. Si no hacer un. Algo más de economía. ¿Vale? Entonces como veis. Hay que intentar jugar con eso. Es decir. Hay que ser. Vale. Yo voy a tener que cambiar a paladín. Voy a necesitar mucha economía. Entonces voy a priorizar la economía. Antes que lo militar. Siempre y cuando estemos en una posición para hacerlo. Otra de las opciones para de lateral. Aparte de ser. Lo de salir arqueros. Puedes hacer drus fc. Que también es muy bueno con unos. Como es en uno contra uno. Y puedes salir arqueros a caballo. Que tiene mucha movilidad. Entonces es muy. Es muy interesante. Lo de salir arqueros a caballo en equipo. Porque. Junto a tu central. Que va a salir jinetes. Hacéis un ejercito. Que tiene mucha movilidad. Podéis tener mucha presencia en el mapa. ¿Vale? Así que en este aspecto. Así que es casi mejor esperar que ir a caballo. Que salir ballestero. Y por último. Bueno por último. En team game. Sería hablar de un poco de. Cómo jugamos de central. Creo que los unos. Ya hemos visto muchas partidas de central. Y sabemos que. Posiblemente sea la mejor civilización de central. Porque tienes paladín. ¿No? Entonces. Los unos básicamente. De central. Lo único que tienes que limitar. Es hacer paladines. No hay más historia. Hacer paladines. 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 La economía. Tenéis. Podéis hacer tanto. Una como otra. Es decir. Podéis jugar tanto la. El. El pasacastillos. Y priorizar la economía. O pasacastillos. Y priorizar lo militar. Esos. Ambos. Ambos vídeos. Están puestos en la serie de 2000. Y yo creo que ya los habréis visto. La mayoría. Entonces considero que no. Tengo que profundizar mucho más en eso. ¿Vale? Y como. Y ya para finalizar. Voy a hablaros un poco de mi valoración personal como civilización. Yo la pondría como top. Tres en general. ¿Vale? Porque aquí sí que es cierto que he hablado un poco sobre más. Mapas de tierra. ¿No? Que lo que hemos visto hasta ahora. Pero los unos son muy buenos en agua igualmente. Porque tienen todas las mejoras de. De galeón. Es decir. Tienen galeón. ¿No? Tienen artillero. Y tienen las tres mejoras de herrería. Todo eso lo hace una civilización muy importante. Y. Y el bonus económico de las casas es lo que también pega. La madera que te ahorras ahí se nota bastante. Sobre todo si consideramos que. En islas estás haciendo un montón de casas. Porque estás trabajando con un centro urbano y tres puertos a la vez. O incluso cuatro. Entonces. Todo eso sumado. Hace que los unos sea una de las. También. Top tres diría de agua. Yo creo que por debajo de japoneses. ¿Vale? Es decir. Yo priorizaría. En tierra tendríamos. Y esto sí estoy hablando en equipo. Y vikingos. Japoneses. Unos. Para mí. Y en tierra. Yo creo que los unos sería la top uno más. Bueno. Incluso quizás quitamos en mongoles. O sea. Por debajo de mongoles. Pero serían mongoles unos. Y es lo que os digo. Los unos. Nuevamente en equipo. Quieres civilizaciones que sean tan. Que sean versátiles. Que valgan tanto de central. Como de lateral. Y los unos puede ser la mejor candidata para eso. Más que incluso los mongoles. ¿Vale? Por eso os digo que los unos puede ser la más importante en equipo. En uno contra uno. La he valorado como top tres. Aunque a mí personalmente no me gustaba mucho jugar con las mesos. ¿Vale? Así que. Sigue siendo top tres. Pero puede ganar a cualquiera. Ya os digo. O sea. Si lo juegas muy bien. Es lo bueno que tienen los unos. Que te permite jugar como te dé la gana. Hay otras civilizaciones que estás un poquito más limitado. Por el hecho de que si haces una estrategia concreta. Vas a caer mucho. Si te vas a poner muy por debajo en economía seguramente. Y es algo que no compensa. Pero los unos en ese caso son bastante asequibles. Es decir. No tienen mucho problema. Y por último voy a decir que. El combo más fuerte de los unos. Sería arquero paladín. Arquero a caballo paladín. Arquero a caballo pesado paladín. Pero. Es algo muy caro. ¿Vale? Entonces por regla general. En uno contra uno. Vais a querer salir. A la bardero. Arquero a caballo. Y luego acabar con usar. Guerri. A la bardero. ¿Vale? Muy importante. Utilizar mucho los usares. También podéis salir arquero a caballo usar. Es muy bueno igual. De hecho a mí me gusta mucho arquero a caballo usar. A mí me gustan mucho las unidades a caballo. Porque me dan mucha libertad. Hay que utilizar mucho los usares con los unos. Radear mucho. Y. Yo creo que ya con eso. Está abarcado un poquito. Todo lo de los unos. No sé si os ha gustado este formato. Como es el primero. ¿Vale? Quiero que me hagáis feedback. Y me digáis que os ha parecido. Si a lo mejor estoy hablando demasiado tiempo. Si a lo mejor necesitáis algo más. Que se aparezca la pantalla. Pero. Creo que he abarcado un poquito todo lo que quería. Y si veis que falta algo. Que. Echáis algo en falta. Lo que sea. Decídmelo. Para poder. Corregirlo para los siguientes vídeos. ¿Vale? Así que nada. Muchas gracias a todos. Y espero que os haya gustado. Espero vuestro feedback en los comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!